Que le ganemos al tiempo Habrá algún chance de que sigamos Están contra los vientos Aún no sabemos Que queremos Estamos llenos de miedos Brillan los ojos Y será posible Que estemos juntos No pierdo yo la fe Temarte más Y si triunfamos en esto Si vamos juntos En contra del viento Sonriremos al vernos Mirando todo lo que juntos podemos Eso es como en el juego Hay que arriesgarlo Lo poco que tenemos Ahora el tiempo demostró Que fue verdad Y a mi lado hoy estás Para escuchar Que ya triunfamos en esto Hoy vamos juntos En contra del viento En contra del viento Que ya triunfamos en esto Que ya triunfamos en esto Lo poco que tenemos Lo poco que tenemos Solo juntos Que ya triunfamos en esto Que ya triunfamos en esto Que ya triunfamos en esto Definees En contra del viento Que ya triunfamos en esto Dos vientos Y se terminthey Del viento ühren mene Besos Besos euch minim